Y la verdad es que a mí siempre me gustó estar así, me gustaba el ambiente de los bichos que venían aquí Sí, me desestresaba y como yo me rebuscaba, me rebusqué porque hubiera internet aquí y puse el modem S, me acuerdo que hasta traje una computadora vieja que tenía allá Me acuerdo que traje una computadora vieja que tenía en la casa y ya que tenía internet a conectar al internet y mi idea era poner una computadora aquí para que los bichos vinieran a hacer cualquier cosa Entonces me acuerdo que le había puesto, me acuerdo que tipo ciber, me acuerdo que le había puesto ciber tienda guarutilla Guarutilla por la helada porque me empasmadita la palabra guarutilla También el pop tenía una gran laptop así, laptop, perdón, tablet Y yo y la melisa pasábamos jugando ahí, incluso hay una foto de nosotros Yo me lo llevaba para la casa para que jugara con la melisa y era bien apegado a mí Sí, entonces este Entonces, bueno ella siempre que venía, bueno también venía la Lidia Venía Miki, venía la Wendy porque si venía la Lidia no podía faltar Miki, la Wendy No faltaba, o sea la Lidia, la Lidia pasaba por la calle, venía para acá y pasaba llamando a la Wendy y a Miki Y ella siempre venía, venía la Mónica, venía la Maruca también y la Laurita que estaba pequeña Entonces se podría decir que la primera en aparecer en video fue la Nayeli Fue la Nayeli dentro de los videos, la primera, el primer video donde aparece, donde aparecen personas ya humanas No solo en la calle, es donde aparece la Nayeli bailando, se llamaba Charlie Y es por lo mismo, o sea ese video yo empecé a grabarlo y parece que le dije a la Nayeli Mira te voy a pagar 5 dólares si bailas y cantas porque la Nayeli era penosa, pero penosa, penosa Se le notaba Que cuando se le ponía la cámara así en la cara le decía Y se ponía, se ponía como que le habían echado sal a una ligosa, le ponía a retorcerse toda Entonces Ah pues ahí ya cambiaba la cosa Ahora ofrequele comida No es tanto así con la comida Entonces El primer video Que no fue como que video así grabémoslo para el canal Pero si lo grabé yo para el canal Que fue el de la Nayeli Se llamaba, cantando se llamaba Charlie En ese video logra aparecer por ahí La Wendy, creo que Mickey, la Lidia, la Nia Oso Pollo también Pollo Que era de la gente que frecuentaba aquel lugar Pero el primer video, primer video Así que era como para el canal grabemos Es el de Don Barra Y fue en el de esa piedra Entonces ¿Por qué esa piedra ha quedado ahí? ¿Y por qué no la hemos destrozado, movido? ¿Por qué no la hemos llevado por otro lado? ¿Por qué no la hemos tirado ahí al barranquito? ¿Y por qué está ahí? Porque para mí Y la metemos a la ventrina Ah, sí Para mí representa El fundamento del canal El cimiento El cimiento El cimiento Y Acuérdense que hasta la Biblia dice que El que construye sobre la roca Entonces Para mí Significa eso Significa Los cimientos La base La base del canal Por eso no la Usted dijo una vez Cuando Chuy parecía que le quería garba No, es que le volaron una capa Ajá, le volaron una capa Sí, le volaron una capa Y Cama le dijo a Chuy Que no, que eso no le tocaba Porque era un símbolo de acá Y el pata lo pegó con cemento Sí, yo le dije que lo pegaba Ahí está pegado Ajá Entonces Y la verdad que sin querer Sin querer Pero esto nuevo que tenemos acá Este lugar donde todos estamos ahora Tan rico, fresquecito Bajo la sombra Está exactamente Donde estaba La piedra esa Entonces ¿El baile de la noviele en la playa? ¿Cuál fue? Eso fue antes del canal Fue un video nomás que era así Pero no Fue como unos siete años Fue como Digo Como unos tres años Antes del canal Entonces Sí, yo le puse después la canción Para quedar No, era chica No, era chica Pero esa le puse Me gustaba que me pusieron Acaba que cuando iba a bailar Yo solo esa le pedía Sí, yo le decía Sí, yo le decía Sí, yo le decía Sí, no me bailaba Entonces Esa piedra Yo tenía pensado Hacer una fuente Alrededor de la piedra Y que estuvieran cayendo El agua sobre la piedra Que la estuviera bañando Todo el tiempo Pero al final Hicimos mejor la fuente Por allá Un poquito alejadito Pero la piedra esa Va a estar ahí Por muchos años Y no se va a mover de ahí Ni la vamos a destrozar Nada Porque es un símbolo Que representa prácticamente Los comienzos Los cimientos Tal vez Tal vez no Tal vez En unos 500 años Que para mí Para mí significa eso Para mí significa Que el canal está Está Tiene fundada Tiene sus cimientos Sobre la piedra Por lo cual Primero Dios Va a durar Por muchos años Primero Dios Entonces Ese video Que grabamos Con Don Barra Aparte Del video ese Que ya creo Que ya estaba subido Bueno Si ya estaba Porque fue el primero Que apareció De la Nayeli bailando Se llamaba Charlie Son los videos Que la gente Cuando Cuando se publicaron Empezaron a tener Más aceptación Y empezaron A suscribirse Ajá Porque Pues yo pienso Que Porque lo aburrido De solo las calles Y todo eso Ya empezó a cambiar Y ya había Ya había interacción Con personas reales Y no solo eso Sino que también Llamó la atención La humildad La naturaleza La pobreza La idiosincrasia De las personas Y lo que nos representa Como salvadoreños Que somos así Naturales Entonces Es algo Que le gustó A la gente Cuando yo empecé A subir ese tipo De videos Las notificaciones En mi teléfono Eran más rápidas Más seguidas Y de repente El nuevo ambiente Como que Ajá Cambió la cosa Así también Lo familiar El ambiente El ambiente Entonces todo eso Empezó Empezó a gustarle A la gente Y tenía mucho que ver Como les digo Lo natural De la zona O sea Los árboles La naturaleza El canto De los De las aves El video ese De Don Barra Se escucha tan bonito Al fondo Un montón de pajaritos Cantando Cuando él está hablando Se escucha un montón De pajaritos Cantando Bueno Hagamos lo mismo Quedemos en silencio Un ratito Y van a escuchar Chuchu Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes, o sea, cosas que tal vez a diario lo escuchamos y no le ponemos atención, no le prestamos atención para nada, pero si acá en el campo nosotros nos quedamos en silencio, por un rato nosotros escuchamos todos esos sonidos de las aves, de los animales, de campo, gallina, exacto, entonces, pero son cosas que vamos perdiendo poco a poco porque se nos vuelve costumbre. Dice que acá el día hace como tres días, yo he ido para la casa en la noche y le envío un audio a un suscriptor, y en ese audio se escucharon unos chuchos que me estaban latiendo a mí, y solo por ese sonido de los perros que estaban ladrando en Yurofi, porque dije que se le trajo buenos recuerdos del momento de la noche. Entonces, lo que está diciendo Yuro, lo que les iba a decir, nosotros nos acostumbramos tanto a esos sonidos que ya no le prestamos atención, pero las personas que miran los videos, que a veces están con sus audífonos, nosotros estamos hablando pero al fondo se escucha todo eso, y bueno, que ahora que parece mercado, no tanto, pero... Eso es decir, que ahorita que usted solo está hablando, si se escucha lo demás, pero normalmente te parece que parece mercado, no se escucha lo demás, pero normalmente te parece mercado, no se tapa todo eso, pero cuando en ese video con Don Barra como era solo él, yo, entonces todos esos sonidos del fondo se alcanzan a escuchar en ese video, entonces yo empecé a ver que los comentarios se enfocaban bastante en eso. Entonces, la naturaleza, qué bonito se miran los árboles, qué bonito se escucha el canto de las aves en este video, entonces fue ahí donde yo me empecé a dar cuenta, o sea, no solo ese video, pero también subí el video, publicamos el video donde la Gladie fue a bañar a los perritos allá en la sequía, donde estaba la va, ella bañándose y dijo que ahí fue que dijo que parezco una sirenita aquí dentro del agua y no sé qué, por eso que le quedó el nombre de la sirenita, entonces todos esos videos se alcanzó a escuchar todo lo natural, se mira lo natural, el agua, el campo, los árboles, entonces lo que la gente empezó a comentar era eso, qué bonito es la vida del campo, me trae recuerdos cuando yo vivía en El Salvador, esa era mi vida, mi niñez, me hicieron recordar, se me salieron las lágrimas, etcétera, entonces ahí fue donde yo me di cuenta de que el camino que teníamos que tomar para el canal era eso, eran videos del campo en el campo conviviendo con la familia y con los amigos, entonces así fue como el formato del canal El Salvador 4K se convirtió en lo que ahora es, es prácticamente diversión con familia, con amigos en la zona rural aquí en Aguachapán, específicamente en La Delicia. ¿Qué ha cambiado mucho? Pues sí, ha cambiado mucho y la verdad es que da nostalgia ver de los primeros videos y ver un poco la manera como se hacían los videos porque éramos menos personas, era menos bulla, era menos ruido, pero pues a la vez ha cambiado la gente, los personajes han cambiado, algunos ya no están, se han ido, otros han tomado pues que el camino diferente con sus propios canales, etcétera, pero yo creo que se conserva todavía lo natural, se conserva todavía, sí, obviamente donde comenzamos a grabar, ajá, pero me refiero a la esencia del canal se mantiene, la esencia del canal todavía se mantiene, es lo que hacemos, los videos aquí en el campo, la convivencia entre nosotros, si hacemos una pupuseada pues ahí estamos, si hacemos comida estamos todos juntos, si vamos al río pues vamos todos al río, etcétera, entonces la esencia del canal todavía se mantiene, obviamente los personajes han cambiado pero todavía se mantiene la esencia. ahora los quiero invitar a ustedes solo a comer ni enferma y le quita el hambre, calma lo puede llevar hasta muy atrás hagamos eso, usted vaya en un carro y venga y todos vamos a salir a encontrarlo ah sí yo quisiera que lo llevara muy adentro yo quisiera que traiga comida, verdad yo los quiero invitar a ver unos videos especiales que hemos preparado un buen gusto que los recuerden puede llamar eso si se puede ah si sí para que yo y por qué por qué en su situación para que yo cuando te las por qué por qué por qué por qué por qué entonces se han preparado unos vídeos que los vamos a ver todos y que al final de todos estos vídeos los vamos a publicar para los suscriptores para que los puedan ver así como es común como no para que nosotros vamos a ver pero obviamente nosotros vamos a poner una pantalla y por ratito vamos a estar enfocando ustedes por ti todo el vídeo entonces yo no lo van a poder disfrutar al 100 así que se van a publicar esos vídeos por separado para que lo vean y sientan lo que nosotros tal vez vamos a sentir ahora que es emoción emoción melancolía nostalgia recuerdos estos vídeos lo han preparado creo que unos armando y uno por ahí henry así que ellos han elegido momentos específicos de vídeos de la historia del canal para hacernos recordar un poco de cómo inició el sabor 4k así que si este es como como el baúl de los recuerdos de el sabor 4k así que vámonos hacia allá donde está la sala acomodémonos y los suscriptores pueden poner qué vídeo se acuerda y que le traen estaban y Tienen palomitas, ahí hay palomitas.